Aleluya Chiruyo Toquimica Gela Anah Chiruyo 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 ¡Suscríbete al canal! y chándalos y a chándalos y a chándalos y a chándalos y a chándalos ¡Aleluya! quédate los malos mátalos y llenos de la noche ¡Aquadios! y a chándalos mátalos ¡Oh! ¡No puedo vivir la salvación! ¡A ti no hay más, ni qué es la ilusión! Y que le vete, yo que te juje mi tiendes que Ven a perder la joven y trago adiós Hasta la luz y al barrio se apagó Y canté ya Y ya ya lejos y cajera Y ya 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 lejos y cajera Y ya 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 Dica que la 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 Dica que la